En el gimnasio Palito Cherbukov comenzó a disputarse el quinto torneo de futsal que organiza para sus afiliados el sindicato de empleados de comercio. Del mismo participan seis equipos que jugarán todos contra todos y entre sábado y domingo ya disputaron las dos primeras fechas del certamen. En la primera fecha Hipertehuelche derrotó 12-5 a Pinocho en un partido donde los naranjas sacaron rápidas diferencias, lo que les permitió controlar el resultado y hacer rotar a todos sus jugadores pensando en no desgastarlos físicamente. Sin duda es uno de los que se pone el traje de candidatos. ¡Vamos! En el segundo encuentro, Ferrari y los rezagados comenzaron compartiendo la pelota y el resultado, pero con el correr de los minutos, los chicos de la distribuidora fueron ampliando las diferencias hasta controlar el partido sin sobresaltos. Finalmente fue 8 a 2 y es otro de los equipos que tiene chances de estar en la final. Fútbol, la vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma sin fútbol. Fútbol, la vida no es la misma, no es la misma, no es la misma, no es la misma, ¡Ey! 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 ¡Ey Hinchas de un club de primera, con la pasora en las veras No importa el rival, nada es lo mismo sin fútbol Sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma sin fútbol ¡Bien viejo! ¡Bien viejo! Todos los colores del rostro Cerrando la primera fecha, se midieron la tostadora moderna y los 14 Fue un partido muy emotivo y cambiante en el resultado Los azules comenzaron con ventaja, pero la tostadora reaccionó y consiguió el empate antes del descanso Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma, no es la misma sin fútbol Fútbol, fútbol, la vida no es la misma sin fútbol Ella no es la misma Jefferson El ¡Vamos! Los dos equipos desperdiciaron muchas chances, pero finalmente la sonrisa fue para los 14, que marcaron el último gol a sólo 40 segundos del final. Ya el domingo se disputó la segunda fecha, donde el partido destacado fue el que disputaron Ferrari y el Hiper. Ambos llegaban punteros y salió un gran espectáculo. Los de la distribuidora se cargaron rápidamente de faltas, pero los naranjas no supieron aprovechar su buen momento y desperdiciaron cuatro libres, destacándose el arquero de la distribuidora. La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma. Los colores de rostro, con el escudo de pecho, con los brazos de bandera, con la piel de camiseta, con la piel de camiseta. En el complemento, la ecuación cambió, Ferrari se mostró mucho más sólido y el Hiper apeló a restos individuales. El partido se definió a 1 minuto 38 del final y el festejo quedó en manos de Ferrari, que se impuso por 4 a 3, acomodándose en la cima de la tabla de posiciones. La vida no es la misma sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma. En otro partido, por la segunda fecha, la tostadora consiguió su primer triunfo en el campeonato, al vencer 11 a 8 a Pinocho. Se vivió un gran show de goles en el primer tiempo, que finalizó 7 a 6 para los marrones, quienes supieron estar certeros en los últimos 3 minutos del partido para redondear el resultado final. ¡Fútbol, fútbol, 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 la vida no es la misma! ¡Fútbol, fútbol, 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 Con los brazos de bandera, con la piel de camiseta Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol Sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma sin fútbol Cada lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol Sin fútbol Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah del domingo y de la segunda fecha fue un lindo empate 3-3 entre los rezagados y los 14. Se vivió un emotivo partido por lo ajustado del marcador. Con chances claras en ambos arcos, ninguno pudo sacar una ventaja que le permita sumar de a tres. Sin embargo, los 14 se acomodaron en el segundo puesto de los rezagados, producto de una victoria y un empate en las dos primeras fechas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de la doble jornada, la tabla de posiciones quedó encabezada por Ferrari, con 6 unidades, los 14 suman 4, la tostadora moderna y el hipertehuelche 3 puntos, los rezagados 1 y cierra Pinocho, que aún no pudo ganar en este torneo. Las próximas fechas serán el 11, 12 y 18 de julio, clasificando a los 4 primeros para las semifinales.